Juan Hernández Ramírez Juan Hernández Ramírez nació un 8 de marzo de 1965 en la Ciudad de México, nació en una familia muy humilde, Juanito era un niño muy inquieto pero de buenas calificaciones en la escuela, conoció el mundo del balompié gracias a que sus tíos tenían un equipo en fútbol, debutó un 16 de septiembre de 1984 con los Rayos de Necaxa, en dicho club Juanito demostró lo que era capaz cuando corría por la banda y también su dureza a la hora de defender, cualidades que le habían hecho llegar a la selección nacional. Para ese momento Juanito ya era cotizado por varios equipos, pero jamás pensó que el equipo más grande de México estaba tras sus pasos. Un día le dijeron a Juanito que sería transferido, por lo que él preguntó a su directivo que dónde estaba su boleto de avión, ya que él pensaba que su destino era un equipo de provincia, pero cuál fue su sorpresa cuando le dijeron que para llegar a Coapa no era necesario tomar avión. Juanito se había convertido en águila. El vuelo de Juan Hernández empezaba y jamás imaginó qué altura llegaría a tener. Juanito al llegar a la América se dio cuenta que no llegaba a cualquier equipo. Poco a poco se dio cuenta que en dicho equipo no solo bastaba con ganar, en América se tenía que ganar y gustar. Cheche, como sus amigos le decían, estaba rodeado de verdaderas leyendas del americanismo, entre algunos nada más y nada menos que Cristóbal Ortega, el Capitán Furia y Luis Roberto Alves Zague, entre otros. Juanito no era cualquier defensa y le tocó enfrentar a grandes delanteros como el ratón Zárate, Ivo Basay, Julio Zamora y créanme, no cualquiera podía detener a ese tipo de jugadores. Juan entendió a la perfección lo que significaba el americanismo, se ganó el cariño y respeto de los aficionados, como el mismo Juanito lo dice, él es americanista de hueso amarillo. Pocos jugadores son tan dedicados y se dice que en los entrenamientos llegaba hasta realizar 120 centros hasta que pulió su técnica que le conocimos. Cheche estuvo en dos épocas muy importantes del Club América, en los 80s y los 90s. En los 90s Juanito formó parte de ese equipo magistral del señor Leo Benjáquer, con grandes jugadores a su lado como Viquic, Calucha, Joaquín del Olmo, Cuauhtémoc Blanco, entre otros. Definitivamente Cheche es parte fundamental en la historia del Club América. Juanito Hernández fue campeón con las Águilas en la primera división del 88 al 89, campeón de campeones 88-89, Copa Campeones de CONCACAF del 92 y Copa Interamericana de 1992. Juanito jugó para el Necaxa, también para las Águilas, pero de igual forma para el Atlante y Monterrey. No se puede hablar de la grandeza de la América si no se habla de Juanito Hernández, un americanista de corazón que entendió a la perfección lo que significaba defender los colores de este club. Actualmente se encuentra retirado, tiene título de director técnico y está a la espera de que un equipo grande se haga de sus servicios. Gracias.